Si yo fuera él Viviría enamorado Eternamente ya su merecer Si yo fuera él La estaría mimando siempre Si yo fuera él Si yo fuera él Le amaría en noches de luna Deshojaría de una buruna Su cuerpo frágil y su desnude Si yo fuera él Mantendría mi alma alerta Por conseguir llegar a su puerta Si yo fuera él Música Música Si yo fuera él Me entregaría completamente De día y de noche lo sabe bien Música Si yo fuera él La estaría mimando siempre Si yo fuera él Música Si yo fuera él Le amaría en noches de luna Deshojaría de una buruna Su cuerpo frágil y su desnudez Si yo fuera él Mantendría mi alma alerta Mantendría mi alma alerta Por conseguir llegar a su puerta Si yo fuera él Si yo fuera él Él Le amaría en noches de luna Le amaría en noches de luna Le amaría en noches de luna Deshojaría de una buruna Su cuerpo frágil y su desnudez Si yo fuera él Mantendría mi alma alerta Por conseguir llegar a su puerta Si yo fuera él 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 Él